¿Qué pasa cuando alguno de ellos es tan famoso que ciertas publicaciones se les adelantan con la noticia? De esto hablamos con Landa García, desde el set de Mi Famoso y Yo, el nuevo programa de Televisa Univisión que se estrena este domingo 19 de marzo. Actualmente las publicaciones de las revistas que están sacando del clóset a la gente, quisiera preguntarte qué opinión te merece. Se me hace completamente desleal, o sea, es tremendo que pase eso y es tremendo que eso es una nota y que siento omisivo. O sea, nuevamente lo he dicho y estamos en el 2023, eso ya no debería ser una nota. O sea, estás vendiendo algo que es privado, algo que a lo mejor los tiempos de la gente son diferentes y que te expongan de esa forma, que los expongan de esa forma, con un paparazzo, con una mala publicación, con una pantalla, perdón. O sea, al fin de cuentas, es una violencia y es una violencia muy fuerte el que te hagan ese tipo de publicaciones o ese tipo de exposure, ¿cómo se llama? Que te expongan de esa forma. Entonces, mira, lo que puedo decir a la gente, a los que, lamentablemente, a los que les está pasando eso, del suelo no pasa, chavos, chavas, el tiempo lo cura todo, hay que ser fuerte, resiliencia y seguir adelante. Recordemos que en el 2016 un hacker forzó al actor a hacer pública su orientación sexual luego de revelar la relación que mantenía con su entonces pareja Polo Morín, relación que ambos habían negado rotundamente durante un año. ¿Crees que hay un tiempo correcto para salir del clóset? Creo que no, creo que eso es, al fin de cuentas, decisión de cada quien. Y vuelvo al tema, estamos en el 2023, en el cual hay un chorro de posibilidades y creo que ya estamos viviendo una época con un poco más de respeto y en el saber que si tú quieres ser de esa forma, está increíble, si tú quieres ser de otra forma, está increíble, nadie te tiene que presionar y ya no tienes que dar explicaciones porque, a fe de cuentas, hoy en día tu vida es tu vida. Creo que cada quien tiene que tener su tiempo, su espacio y mucho menos el estar preocupados por salir o no salir del clóset. Bueno, ¿tenemos derecho a la intimidad? Claro que tenemos derecho a la intimidad, yo amo a Holanda García, me cae súper bien y estoy totalmente de acuerdo con él en todo lo que expresó, nadie tiene derecho porque eso es una agresión, las agresiones no nada más son físicas, esto es una agresión a la intimidad, a la moral, al sentimiento, a lo que traigas en la cabeza. La verdad, muy mal por toda esa gente que no le dan el beneficio a la gente de que uno solo, aparte, ¿qué es salir del clóset? ¿Quién define tu sexualidad? Es como si yo saliera al mundo a decirle, ¡Ay, yo soy hetero! ¿A quién le importa? Les importa por el morbo, por hacerle sentir mal a la gente, eso es lo que hacen. Infortunadamente es así, Vane, pero cuando son figuras públicas, y no quiero justificar absolutamente que un medio de comunicación se entrometa en tu vida y te saque del clóset o te hable de tu intimidad o de tu vida privada, de tu vida sexual, sin autorización tuya. Yo creo que nadie más que tú tiene el derecho para decir o no decir cómo funciona tu vida íntima. Hace poco veíamos el caso de dos famosas reinas de belleza, una argentina y una puertorriqueña, que ambas salieron del clóset, lo dijeron porque se sintieron cómodos con hacerlo. Y yo creo que en eso también radica la línea, la fibra que tienen también los seguidores, que a veces quieren ver figuras como ellas para que les digan si hay gente como yo. Y empiezan con la presión, Lucho, no tiene nada que ver si eres figura pública o no eres figura pública, se llama respeto y derecho a la intimidad, derecho a tus principios, a tus valores, a tu dignidad. Uno decide qué quiere hacer o no públicamente con su orientación sexual, como lo dice él en el material. Uno decide cuándo es el tiempo, cómo hacerlo hasta por tu familia, por tus más allegados. Es un derecho que tengo yo como ser humano. Exactamente, amiga, porque tú eres Kerli, yo soy Alejandra, y lo que hagamos en nuestra intimidad no le debe interesar absolutamente a nadie. Porque eso no define nuestro valor como seres humanos, ni como personas, ni determina absolutamente nada. Por eso yo considero que este tipo de temas no hay que darlos en respuestas ni en explicaciones a nadie, es porque no se las debemos. No debemos explicar a nadie lo que hacemos nosotros con nuestra intimidad, ni lo que sucede en la cama. Si te acuestas con una mujer o con un hombre, ese es solo problema tuyo. Y es amor, amor es amor. Le voy a dar la palabra a Catalina, que tiene algo que decir. Gracias, Jesus. Estoy de acuerdo con ustedes, chicas. Yo también pienso que cada uno maneja sus tiempos, pero también es cierto lo que está diciendo Lucho, de que los famosos tienen la oportunidad de ayudar y dar un mensaje motivador a personas que a veces sufren muchísimo por su orientación sexual. De hecho, quiero compartir un tuit que puso Alan Estrada en el que dice, chicos, no están solos, celebro que merezca ser amado y la aceptación, señores. En este momento, la aceptación está pero latente en todas partes. Bueno, al regresar de la pausa, conoceremos quién se enfrentará a Kerli en el cara a cara de esta semana. ¿Eso está Candela? ¡Ay! ¡Ay, ¿a para qué le haces? ¡Sí soy yo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!